Bueno, mis niños, continuando con la explicación del personal, ahora nos toca el curso de religión. Para eso, vamos a trabajar una canción muy bonita, ¿sí? Y dice así. En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé, todos cantan, yo también. Bien, ¿quieren saber cómo dice el gato? ¿Quieren saber? El gato dice así. Miau, miau, miau. En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé, todos cantan, yo también. ¿Quieren saber cómo dice el perro? ¿Quieren saber? El perro dice así. Guau, guau, guau. En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé, todos cantan, yo también. ¿Quieren saber cómo dice el gallo? ¿Quieren saber? El gallo dice así. Quiquiriqui. En el arca de Noé, todos cantan, todos bailan. En el arca de Noé, todos cantan, yo también. ¿Quieren saber cómo dice el pollito? ¿Quieren saber? El pollito dice así. Pio, 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 pio. Muy bien, mis amores, espero que les haya gustado esta linda canción. Así ustedes pueden cantar con todos los animales que hay aquí en el perro. ¿Sí? Muy bien. Entonces hoy día vamos a trabajar de aquí, dice, vamos a trabajar, ven, nuestra amiguita, el arca de Noé. ¿Sí? Vamos a saber cómo es el arca de Noé. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Dice, nosotros, el arca de Noé, dice, dice nuestro amigo Dios, estaba tan cansado, pero tan cansado, porque, dice, había mucho odio, mucho rencor, muchas peleas, dice, en el mundo, ¿no? Y él decía, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué tanto la gente se pelea, se envidia, no? ¿Por qué hay tanta gente mala, no? Entonces, él decía, ¿qué hago? Tengo que mandar un diluvio para que ya no haya mucha gente peleando, ¿no? Pero, dice, había una sola persona que siempre, dice, oraba a Diosito, y ese era Noé. Dice Noé, era, dice, una persona que le quería mucho a Dios, le oraba, le cantaba, ¿no? Le pedía, dice, que le protegiera de todos los males. Entonces, dice, un día, Dios le habla, dice, a Noé, le dice, Noé. Dice, y Noé, dice, quiero sorprendido, dice, ¿quién me estará hablando, no? Dice, Noé, no te preocupes, no tengas miedo, soy Diosito, dice, ¿no? Y entonces, dice, dime, Padre Celestial, que dice nuestro hijo Noé. Y entonces, dice, le dice, ¿sabes qué, Noé? Ya estoy cansado de tanta envidia, de tanta pelea aquí en el mundo. Y entonces, voy a mandar un diluvio. Pero tú, como eres una persona buena, te voy a decir que me hagas un arca grande, ¿no? Y entonces, dice, le mandó, dice, a hacer un arca grande. Y nuestro amigo, el Noé, dice, hizo su arca grande, grande, grande. Como Dios lo había mandado a preparar, ¿no? Hizo, dice, de madera. Y había, dice, gente que se reía, ¿no? Ja, 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 ja. Mira, Noé, ¿por qué estás haciendo tu arca en un lugar donde no hay agua, donde no hay ríos? Dice, dice, se burlaban, dice, ¿no? La gente del pobre no es. Entonces, dice, no, no les hacía caso porque ya había conversado con Dios y él sabía lo que iba a pasar, pues, ¿no? Entonces, dice, todo tranquilo, dice, aunque por más le decía, no le decía nada, ¿no? Entonces, dice, le dice, ahora que ya has terminado de hacer el arca, vas a meter a los animales de dos en dos, una hembra y un macho, de todas las especies, ¿no? Ya sea de cuatro pies, ya sean aves, ya sean las que se arrastran, ¿no? Todos, todos los animales, pero solamente dos, dice, le pedía Diosito a Noé. Entonces, dice, Noé también hizo caso y dice, trajo, dice, animalitos. Por ejemplo, como acá tenemos a nuestra jirafita, ¿no? Nuestra jirafita dice, hembra, macho y hembra, ¿no? Macho y hembra. Igual dice, al león. El león también dice, macho y hembra, dice, ¿no? También trajo. Y luego dice, estaba también el mono de macho y hembra, ¿sí? También acá había traído yo a qué, a nuestro amigo, al cebra, ¿no? Macho y hembra. Y así dice, hubo perros, gatos, elefantes. Dice, iba, este, anacondas, bogas. Había nueces, hormigas. Todas las clases de animales que había en el mundo. Dice, Noé había metido aquí el arco. Y también, solamente había entrado, dice, Noé y su familia. Toda su familia de Noé, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Cuando ya Dios le dice, muy bien, Noé, que hayas metido todos los animales y que hayas metido a tu familia, ahora sí cierren todas las puertas del arco y ahí es donde empieza, dice, el diluvio, ¿no? El diluvio empieza y dice, el arco empieza, dice, a flotar porque ya todo estaba agua. Dice, todo el mundo se había hecho agua, 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 agua. Entonces, él dice, ¿qué hacía? Dice, estaba ahí. Pero también, no solamente había metido, dice, animales, ¿no? Y a su familia, sino también alimentos. Y no, ¿de dónde comen? Claro, el alimento también era muy importante. Ya no vayan a pensar que también se había olvidado de los alimentos. Sí, Noé también se había ocurrido de los alimentos. Entonces, también había metido para que sobrevivan, ¿no? Dice, un montón de tiempo, ¿ya? Dice, 40 días y 40 noches, ¿no? Dice, nuestro amigo Noé estaba metido en el arco hasta que de pronto, dice, pasó el diluvio, pasó, dice, lo que estaba lloviendo, lloviendo. Y dice, mandó, dice, a una palomita a ver si consiguen un lugar donde hay tierra. O sea, donde no había agua, sino tierra para que ellos sobrevivan, ¿no? Entonces, dice, esta palomita encontró, dice, un lugar donde había, ustedes están viendo hasta mi paloma, que tiene una ramita, ¿no? Y sí, dice, había encontrado, ¿qué cosa? Un lugar seco, ¿no? Para que ellos vivan. Ahí es donde sale el amigo del arco iris con el solcito, ¿sí? Entonces, mis amores, Dios dice, estaba contento porque la familia de Noé, dice, siempre le veneraba, él le rezaba, le cantaba alabanzas hermosas, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo y a Diosito, ¿no? Entonces, dice, así como vivieron felices nuestro amigo Noé, ¿sí? Muy bien, mis amores, espero que les haya gustado esta linda explicación de nuestro amigo Noé. Nos vemos en la tarde. Un abrazo y un beso. Bye, bye.